Música Amigos televidentes, buenas noches Bienvenidos a Tradiciones de la Jura Premio Tauro, año 2014 ¿Saben desde dónde? Desde Nicoya Desde Nicoya, competencia de monta rústica Nos acompaña Rodolfo Molina Buenas noches Rodolfo, bienvenido a Tradiciones Sí, bueno, muy buenas noches cachorro Muy buenas noches público en general Bueno, aquí he complacido una vez más Viniendo yo a estos eventos Y espero que el espectáculo sea del agrado del público Si les digo Rodolfo Molina, muchos no lo van a conocer Pero él es Joromosa Santacruceña en el Facebook Don Jorge Ortega, buenas noches Don Jorge, bienvenido a Tradiciones Un placer estar aquí compartiendo con la gente de Nicoya En esta competencia de monta que ya a escasos minutos comienza Y que la disfruten todos Gracias Don Jorge Hugo Alberto Boraga Zúñiga, nuevamente Nicoya ¿Qué tal cachorro? Y también dale la más cordial bienvenida a todos los televidentes De Tradiciones de la Bajura Y pues lógicamente complacidos De estar aquí en esto que nos gusta Como es la competencia rústica Y un saludo para todos los hermanos nicoyanos Que son amantes a este estilo Y a seguir adelante Gracias Subalberto, buenas noches Nosotros queremos agradecerle a Tienda La Época, Café de Melón Y a Café Daniela que son los patrocinadores Los que hacen posible que Tradiciones de la Bajura Venga hasta la ciudad colonial de Nicoya Con estas lindas imágenes Vamos a ir a una pausa comercial Y venimos de inmediato con la emoción de las espuelas La emoción de las gratas Rústico, únicamente aquí en Tradiciones de la Bajura A través de Anexión TV, Canal 36 Audio Live Sistemas Todo en equipo de luces y audio Parlantes, mezcladoras, cabezas móviles, láser, neblina, accesorios para DJ Estamos ubicados en Santa Cruz, Guanacaste 200 metros al norte del antiguo Palacio Municipal Teléfono 2680-0630 Y en Guapiles, 2710-0123 Audio Live Sistemas Carnes exclusivas La Santa Cruceña El mejor concepto entre calidad y precio Carnes de res, cerdo y pollo Precios sin competencia Todos nuestros productos son higiénicamente manipulados Carnes exclusivas La Santa Cruceña Atención con responsabilidad, seriedad y compromiso Teléfono 2680-4953 En Santa Cruz, 100 metros al sur y 20 metros al este del Banco de Costa Rica Carnes exclusivas La Santa Cruceña El mejor concepto entre calidad y precio Centro turístico Casona el viejo en Carrillo Guanacaste Ofreciéndoles los siguientes atractivos para familias, instituciones y grupos organizados Tours en bote Canopy Tours Tours cultural Que incluye visita al trapiche, casa del sabanero y la deliciosa comida criolla Visite el redondel para monta de toros Servicio de restaurante Servicios para eventos privados Nuestros teléfonos 2200-4622 Celular 8709-0036 Nos encontramos ubicados 16 kilómetros al sureste de la entrada principal de Filadelfia Carretera Azucarera el viejo Carrillo Guanacaste Centro turístico La Casona el viejo En Carrillo Guanacaste Para todos aquellos televidentes que reporten que vieron en el programa Tradiciones de la Bajura Se les estará otorgando la promoción Nos visitan 4 y pagan 3 Promoción que aplica para el tour de bote y para el almuerzo Para más información Llamar al teléfono 8709-0036 Clínica Integral Santa Cruz 150 metros al oeste del AIA Ahora con más y mejores servicios médicos Psicología Clínica Odontología Ultrasonido en general Enfermería Vascular periférico Ortopedia Ortopedia Cardiología Tratamientos para la piel Control de peso Urología Ginecología y obstetricia Medicina general Certificado de licencia De función y médicos Clínica Integral Santa Cruz 150 metros al oeste del AIA En Santa Cruz Guanacaste Imprenta diría en Santa Cruz Guanacaste Le ofrecemos todo en papelería Facturas Tarjetas de presentación Cumpleaños Matrimonios Confección de sellos Empastes Cinta de graduación Además placas para bóvedas Le atiende la familia Barrantes Navarro Al teléfono 2680-264 Estamos ubicados diagonal a la Clínica del Seguro Social en Santa Cruz Guanacaste Somos imprenta diría Bueno en este momento Vemos el desfile de los montadores De la competencia de monta rústica San Blas 2015 Nicoya 2015 Ya dentro de poco vendremos Con la primera jugada De esta noche Ya tomamos Con la número uno Para eso está Hugo Alberto Morales Bueno nos vamos con este Toro llamado El Palmichal Jorge Casanova Ahí Respira hasta los talones Cuando pide puertas Se vuelca Se vuelca Se vuelca El Palmichal Ahí está peleando Casanova En el cambio En el cambio En el cambio En el cambio Ahí lo está soportando A este toro llamado El Palmichal Y ahí se nos cae Jorge Casanova En esta primera acción Con este toro llamado El Palmichal Que lindo se vuelca El matuteo Por parte De este toro El Palmichal El embate Lo aguanta muy bien Casanova Y al final Se nos cae De este toro Pero una bonita acción Don Jorge Bueno don Observamos la repetición Agradecerle A los patrocinadores Que hicieron posible Que Tradiciones de la Bajura Estuviera el día Hoy por aquí A Café de Melón Y a Café Daniela El agradecimiento Muy especial Llegó el muñequillo Brian Murillo Está sentado ya Sobre el cornejal Llegó El hombre Desde la altura Guanacasteca Ahí está sentado ya Ahí pidió puerta En el cornejal Levanta Arriba Competencia Ahí lo está Espoleando Brian Murillo Y se lo quitó A este toro llamado El cornejal Pesuñero Con problemas El montador Y se nos va De esta jugada Número 2 Este que Estirarán El muñequillo Brian Murillo Así es Igualberto Moraga y Zúñiga Cuando observamos La repetición Vemos A muñequillo En este toro El cornejal La presentación De Finca Los Cascabeles Linda jugada Igualberto Moraga y Zúñiga Esta segunda participación Competencia De monta rústica Sí Que chorro Un toro Que levanta Con mucha potencia Arriba Va muy bien A esta media plaza Sin embargo Ahí En media plaza Tiene problemas Brian Murillo En este tornejal Y se nos va Totalmente colgado Hacia la paleta Derecha Y se nos cae De los lomos De este tornejal Para realizar La presentación Número 2 Estamos disfrutando De esta linda Competencia rústica En Nicoya Guaracaste Yo quiero Invitarlos A la fiesta San Juan de Santa Cruz A llevarse a cabo Del 19 De febrero Al 22 De febrero Del 19 Al 22 De febrero 2015 Bueno nos vamos A la jugada Número 3 Atención Llegó el Kevin El Patito Contreras En este torno Llamado El Turista Y pidió puertas Se queda pegado En el falso Lástima Lástima Con este torno Llamado El Turista En problemas Kevin El Patito Contreras Bueno vuelve de nuevo El Patito En nombre de Carnes Exclusiva La Santa Cruceña Llegó En el Turista Le dieron vuelta Y ahora si está listo Y preparado Cuando pidió puertas Arriba Con potencia Hacia el fondo Hacia el fondo En brinco de cabro El cambio El cambio Espoleando Kevin Contreras A esta torno Llamado El Turista Ahí lo tiene Dominado Por completo Kevin Contreras Y la salida La salida La salida La salida La hace En buena forma Kevin Contreras El Patito Así es Buena la jugada De Kevin Contreras El Patito En este Turista Los Cascabeles Luego de que Tuviera ese inconveniente En la manga De salida Viene Sale muy bien Kevin Contreras En esta La tercera participación De Finca Los Cascabeles Quiero saludar Compañeros Alberto Moraga Y Zúñiga A Cristian Angulo Cristian Angulo Y a Fer Gutiérrez A Fer Gutiérrez Que son Fieles seguidores De este programa Tradiciones De La Bajura Bueno Cuando Volvemos A vivir Lo agarró Este turista Cara a cara Con el turista Y ahí Están problemas Este muchacho Le decía Que Kevin Contreras Un montador Que anda pasando Un buen momento Definitivamente Ya Es reiterativo Las buenas presentaciones De Kevin Contreras Y para esta ocasión Con el turista Pues Un toro que Le faltó Restos Definitivamente Para que Se quitara A Kevin Contreras Y De esta manera Pues Los dos protagonistas Hubiesen Hecho Un mejor espectáculo Quiero agradecer A la gente De Café De Melón Aquí en Nicoyan Atienda La Época Y a Café Daniela Que son Los patrocinadores Son los responsables De que Nosotros estemos Por acá Hoy compartiendo Con todos ustedes Aquí En la ciudad Colonial De Nicoyan Bueno Hombre De Empeño La Bajura Viene Ángelo La Calle En el Mafia Se vuelca Arriba Con potencia Levantando Ahí se vuelca Matutea Lo jala Arriba Que bonito Combate Ángelo La Calle Espoleando 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 El liberiano Así Se espolea Ángelo La Calle Y le hace La pega A este Toro del Bosque Llamado El Mafia En un Gran combate Definitivamente Oye 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 Hasta se me paran Los pelos Don Alberto Maraga Zúñiga Vea esta repetición Don Alberto Maraga Zúñiga Porque esta jugada Como dice nuestro compañero Juan Carlos Briseño Es clase A Nos va a quedar en la retina Del ojo La jugada De este toro El Mafia De Hacienda Del Bosque Con Con Angelo Lacayo Desde el Iberia Que jugada Don Jorge Ortega Esta es la monta Rústica Televidentes Esta es la monta Creolla Esta es la monta Que tradiciones De la bajura Le da a conocer A toda Guanacaste A toda Costa Rica Y a todo El mundo El liberiano Ángelo Lacayo Una excelentísima Monta Hoy En este toro El Mafia De Hacienda Del Bosque Definitivamente Don Jorge La verdad que Angelo Lacayo Pues ha sido Un montador Que Que Pues Tiene mucha experiencia Hoy Saca a relucir Todo eso Con este toro Llamado del Mafia No se le arruga A pesar de que Le hace un tiro A la nechón Como lo dice Che Perrieta Sin embargo Ahí El montador Más bien Le da más coraje Y al final Ustedes vieron que Le hace la pega A este toro De Hacienda Del Bosque Llamado El Mafia Un bonito combate Que el público Vibró Con este espectáculo Bueno nos vamos A la siguiente acción A nombre de Carnes Exclusivas La Santa Cruceña Nos vamos con este toro Llamado El escamoso Con Michael Vargas Atención A toda la gente Del Cantón de Carrillo De nuevo regresa Ahí pide puerta ya Este Vargas Con este escamoso El cambio De la redondera El cambio Lo jala Lo jala Espeleando Ahí naufraga Después de izquierda Y se nos va Michael Vargas Del escamoso Que bonita presentación Que nos hace La Hacienda El Bosque Del señor Hugo Jiménez Y este toro Llamado El escamoso Con Michael Vargas Desde Paso Tempisque Linda la jugada Que nos regala Este montador De Paso Tempisque Con este torito El escamoso De Hacienda El Bosque La segunda presentación De Hacienda El Bosque Un torito Que quiso meter En problemas Con un tiro A la anexión Ahí al montador De Paso Tempisque Pero el montador Sale bien librado En esta segunda jugada Que nos regaló Hacienda El Bosque Agradecerle a Rubén Rubén Alfaro Por la invitación Y también este A nombre de Café De Melón Café Daniela Tienda La época Que hicieron posible Que nosotros Estuviéramos aquí hoy Firmando esta Gran competencia de monta También quiero invitarlos A la fiesta de San Juan De Santa Cruz Del 19 Al 22 de Febrero De este año 2015 La programación De la monta Rústica Será la siguiente Jueves 19 de Febrero A las 6.30 Pede montaderas Con Hacienda El Congal Finca El Dólar Viernes 20 Con la finca El Puyego Y los patrones Sábado 21 Monta con Hacienda El Congal Y su famoso Toro El Acordeón Y también Con Toros De Hacienda El Bosque Domingo 22 A las 12 Mediodía Recepción Y tope De Caballistas A las 5 pm Competencia de monta Con Haciendas El Botivo El Bosque Los patrones El Dólar El Puyego El Congal Y Hacienda Santa María Vamos a una pausa comercial Y ya regresamos Mega Super Ahorro todos los días Le ofrece Mega descuentos Garantizados Todos los días Mega sábados Y domingos Frutas y verduras A precio de feria Viernes carniceros Con descuento Del 30 Y 35% En cortes De carnes Y embutidos Seleccionados Estamos ubicados En Santa Cruz Liberia Playas del Coco Villarreal Y Tilarán Horario de atención De 7 de la mañana A 9 de la noche Mega Super Ahorro todos los días Cuando venga a Playas del Coco Venga a Pescadería Cóncava Le ofrecemos Todo en Marisco Visítenos acá Donde Alex García Comuníquese para pedidos Al 5019 3368 8420 4549 Estamos para servirle Somos Pescadería Cóncava Acá en Playas del Coco Agencia Yamaha Santa Cruz Agencia Yamaha Tamarindo Motos Scooter Cuadraciclos Motores Fuera de Borda Y mucho más Repuestos Originales Accesorios Y servicio de taller Con mecánico Certificado Yamaha Y todo A los mismos precios Que en San José Personal calificado Agencia Yamaha Santa Cruz 200 metros este Del Banco Nacional Agencia Yamaha Tamarindo Sobre la calle Principal a Tamarindo Empeños Lavajura La solución A sus problemas Económicos Empeños Sobre joyas Artículos eléctricos Herramientas Eléctricas Compramos el oro Al mejor precio Del mercado Estamos en el barrio Buenos Aires En Santa Cruz Guaracaste Atención personalizada De su propietario Francisco Vargas Quirós Teléfono 2680 Invitamos Invitamos al rescate De las 65 casas Antiguas Construidas con madera Pochote y cedro Tesoros patrimoniales De nuestra ciudad Heladería Italiana Lucía Frente a la Clínica Virgen de Los Ángeles En Santa Cruz Guanacaste Bueno cuando llegamos De nuevo A la manga De salida Con este toro Llamado Viuda Negra Con Cirso Fuentes Tarda mucho El montador Ahí pidió puerta El cambio Se vuelca Se vuelca El cambio Arriba Con potencia Jalando Jalando Se nos queda Un poco Este Viuda Negra Y se nos va Abrió sus piernas Y se nos va Este montador Llamado Cirso Fuentes Con este toro Llamado Viuda Negra De la Hacienda El Bosque Se cumple la jugada Número 3 De Hacienda El Bosque Desde San Pedro De Santa Cruz Este toro El Viuda Negra Con el nicoliano Cirso Fuentes Subalberto Boraga Zúñiga Buena jugada Ahí cuando vemos La repetición A nombre de Carnes Exclusivas En la Santa Cruceña Recordarle que estamos En la competencia De monta rústica Nicoya 2015 Oiga Ubalberto Y tengo saludos De cumpleaños Para Álvaro Duarte Patebe Próximo 17 De febrero Estará de manteles largos ¿Sabe quién? Rolando Álvarez El popo El popo Que también estará cumpliendo años Y otro De parte de la carreta Taurina El saludo El chino Madrigal Coco Que es el chino Más crío del siglo XX Porque el del siglo XXI Rubén Está Sergio Dinarte Que está Cumpleaños Esta próxima semana La Brian Rojas Conocido como La Bocina Manrique Morales Conocido como El Diablo Y La Eta de Carticería El Triunfo de Liberia Claro Saludos especiales Para ellos Para Cielo Atán Que también Cumpleaños en esta semana Que viene ¿Y sabe para quién? Para Don Maino Ordinarte De periódico El Chorotega Bueno panel El saludo cordial Bien sentado ya Llegamos a la siguiente acción Viene José Antonio Meléndez Bueno listo En este toro llamado El Camíbar Atención Presentación Presentación En este lindo campo ferial San Blas De Nicoya Viene José Antonio Meléndez Pidió fuerte Se vuelca El matuteo El cambio El cambio El cambio Le pesa el talón Este José Antonio Meléndez Lo jala Controlando Controlando El cambio Paleteado Y Se No va José Antonio Meléndez Este toro Llamado El Camíbar Presentación Que hace La Hacienda Nueva Esperanza Llega la primera presentación De Hacienda Nueva Esperanza Toro El Camíbar Llega desde la cruz José Antonio Meléndez Linda jugada Hugo Alberto Moraga Cuando vemos La repetición A nombre de carnes exclusivas La Santa Cruceña Repetición aquí En el programa Tradiciones De Lavagura Saludos especiales Para la gente Del Super Montelimar Para todo el personal Del Super Montelimar Allá en Santa Cruz Saludos para José Canales Para José Canales Saludos muy especial Y para Marcial Arrieta Para Marcial Arrieta El saludo Muy especial Y ahora yo quiero invitarlos Para las próximas fiestas En San Juan de Santa Cruz A celebrarse Del 19 Al 22 De Febrero Nos vamos Con Tradiciones De Lavagura Hasta la Tierra del Dulce Desde el 19 Al 22 De Febrero Grandes fiestas En San Juan De Santa Cruz Y tenemos La cartelera Taurina Jueves 19 De Febrero A partir de las 6.30pm Montahera con Hacienda El Congal Fija el Dólar Viene 20 A las 6 También Montahera De Toros Con Finca El Puyegos Los Patrones Sábado 21 Montas con Haciendas El Congal Y Hacienda El Bosque Ay parece que Alguien ahí El Toro Lo levantó Muchachito Y ya 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 Va para la Cruz Roja El muchachito Bueno seguimos Con la programación Programación Taurina Allá en San Juan De Santa Cruz Sábado 21 Montahera con Hacienda El Congal Y su famoso Toro El Acordeón Y Hacienda El Bosque Domingo 22 12 Mediodía Topo de Caballistas Y a las 5 Competencias de Monta Con Hacienda El Botío El Bosque Los Patrones El Dólar El Puyego El Congal Y la Santa María Te invito a tradiciones De la abajura Que va a estar presente En la fiesta De San Juan De Santa Cruz En Guanacaste Cuando llegamos Hasta la siguiente jugada Con la presentación De José Tazara El Chepe Miel De la mansión De Nicoya Atención Va a sacar Este cangreja Pertenece A la nueva esperanza Está listo Y preparado Cuando pidió puerta Lo jala Este careto Arriba El cambio El cambio El cambio Lo jala Ahí está Metiendo espuela Lo vuelve a enderezar Este Chepe Miel Ahí se nos va De este toro Llamado El Cangreja Presentación De la Hacienda Nueva Esperanza Ubualdo Rodríguez Con este toro Con este toro Llamado El Cangreja En una Bonita presentación Así es Así es Alberto Se cumple La jugada Número 2 De Hacienda La Nueva Esperanza El Cangreja Con José Tazara Chepe Miel Dos jalonazos Hubo a la caja De los sustos Chepe Miel Intenta quedarse Pero Mejor decide Desocupar Antes De que este toro El Cangreja Le vaya a Propinar Alguna jornada Ustedes lo pueden ver A través De las cámaras De Tradiciones De La Bajura Por Anexión TV Canal 36 Excelente Monta De Chepe Miel En este toro El Cangreja De la Hacienda Nueva Esperanza Estimados televidentes Quiero decirles Que nosotros Estamos a nombre De Café Daniela Café De Melón Y tienda La Época Tienda La Época Aquí De Nicoya Que gracias a ello Pues hicieron posible Que las cámaras De Tradiciones De La Bajura Y su equipo De narración Y comentarista Estuvieron presente Hoy aquí En la ciudad Colonial De Costa Rica Quiero enviar un saludo Muy especial A Jaime Celedón Y a Juan Carlos Piñar Y por supuesto A Rubén Alfaro Chan Que ellos pues Hicieron todo lo humanamente Posible para que Tradiciones de La Bajura Viajara desde la ciudad Fulcórica Hasta la ciudad Colonial Para Jaime Celedón Para Juan Carlos Piñar Y para Rubén Alfaro Chan El agradecimiento Muy especial Bien amigos Ahora vamos a conversar Con un personaje Nicoyano Farid Pilón Nema Él es un reconocido Retailero ¿Verdad? Aquí en la provincia De Guanacaste Oriundo de Nicoya Buenas noches Y bienvenido A Tradiciones de La Bajura Muchas gracias Muchas gracias Para mí es un honor Una satisfacción Estar en mi pueblo Nicoya En estas fiestas San Blas 2015 Gracias al programa Tradiciones de La Bajura Por la invitación Orgulloso Orgulloso De ser Nicoyano Cada día más Al ver estos tablados Llenísimos Al demostrar Esa cultura Que tanto queremos Así que No queda más Que hacer lo que me gusta Acompañado de ustedes Y gracias por la invitación Otra vez ¿Qué les parece Si nos regala una? Dedicada a Tradiciones de La Bajura ¿Está bien? ¿Se puede? Claro, claro Vamos a ver Vamos a ver que nos sale Dice así Bomba Qué lindo que es mi pueblo Nicoya Con su historia Y su cultura Con su huipipía Y una hermosa morenita Que da alegría Revoloteando las tradiciones Por toda la cofradía Pueblo de Tradiciones Alegres Que son una contentera Y el que no me lo crea Arrímese La fiesta patronal Para que vea Que aquí vemos Chicheme, Chirrita Y lo cruzamos con Coyolo Con lo que sea Y ya tataretos Nos agarramos camino Para meternos Donde sea Donde la mujer no nos vea Para que en la casa No busque pelear Y con el sol en la cara Nos encontramos La diana Que a las 5 de la mañana Nadie se acuerde de la cama Ni fulana Ni mengana Porque a ninguna Le da la gana Vengas Esta tierra linda Tierra de extensa llanura Donde el sabanero Se monta en el mejor toro De la región Y el cerro de la cruz Es el galán Testigo de toda Esta preciosa celebración Le cuento esta reta Ahí la pariente Para que tenga presente A donde lo parieron Para que disfruten Como nuestros abuelos Que ya murieron Y hoy están comoditos Allá en el cielo Cuidando y rezando Por nosotros Y por esta tierra Que está en Tonelo Ay mi Nicoya Mi Nicoya querido Momentos lindos He pasado contigo Y orgulloso estoy De haber dejado el ombligo En esta tierra Para ser amigo Lo digo con sentimiento Y lo grito A toda voz Ser tico Nicoyano Y estar con las tradiciones De la bajura Es una bendición de Dios Papá Uyuyuy Bajura Muchísimas gracias Farid ¿Cuántos años De andar en la reta isla? Bueno Desde pequeño Desde pequeño Me gustaba esto Desde que bailaba típico En la escuela En el colegio Siempre andaba repitiendo Las bombas y retahilas De los de la bajura Y en el 2004 Cuando sufrí Una pésima Una mala experiencia La pérdida de mi padre Se me ocurrió hacer Mi primera retahila Mi primer poema Hacia él 2004 fue Y a partir de ahí Empecé a hacer Y componer Mis propias bombas Y retahilas Y ya llevo Tres discos Tres discos Grabados con los de la bajura También Y ahí estamos Echando para adelante Y viene el cuarto pronto De ahí Ahí vamos Farid ¿Dónde podemos conseguir Sus discos? Bueno El disco lo hacemos Por medio de pedidos Con mi persona O en la oficina De mi trabajo Mi celular Es 6185 6736 Y la oficina Y la oficina sería 2685 5042 Oficina NEMA Y asociados Plaza Namifar Segundo piso Ahí con pedidos Con muchísimo gusto Están los discos El último que grabamos De hecho es el que Tengo todavía unos pocos ahí Que es dedicado A la selección de Costa Rica Para el mundial Que lo hicimos En octubre pasado Lo terminamos Con los de la bajura Quedó muy bonito Recomendado ahora Que celebremos un año De esa gran participación De la cele Y hay un poquito también De Folclor Tico Muy bonito quedó Así que están invitados A adquirirlos En estos números Ahí me llaman Cualquier cosa Estamos para servirle ¿Queda alguna Para retirarlo? Claro Una cortita Está bien Ok dice así Bomba No a tilinte Es pretal Ni lo deje tan liviano Que ese torre En la salida de esos cup Al tal fulano Mas si sale Guapotero En la primera Rebolleada El costalazo Que se lleva Y se acaba La jugada Alistalo bien Pariente Alistalo bien Legal Incidiar Y otra jiner Lo que ocupa Un buen jinete En la pierna De William Marchena En Nicoya Para montar Papá Uy 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 Va a jura Muchísimas gracias Y los demás entonces Con ustedes aquí Muchas gracias Hasta luego Contradiciones de la jura Vamos con nuestros compañeros A la parte alta Audio light sistemas Audio light sistemas Todo equipo de luces Y audio Parlantes Mezcladoras Cabezas móviles Láser Neblina Accesorios para DJ Estamos ubicados En Santa Cruz Conacaste 200 metros Al norte Del antiguo Palacio Municipal Teléfono 2680 0630 Y en Guapiles 2710 0123 Audio light sistemas Centro turístico Casona El Viejo En Carrillo Guanacaste Ofreciéndoles Los siguientes Atractivos Para familias Instituciones Y grupos organizados Tours en bote Canopy tours Tours cultural Que incluye Visita al trapiche Casa del sabanero Y la deliciosa Comida criolla Visite el redondel Para monta de toros Servicio de restaurante Servicios Para eventos privados Nuestros teléfonos 2200 4622 Celular 8709 0036 Nos encontramos Ubicados 16 kilómetros Al sureste De la entrada Principal de Filadelfia Carretera Azucarera El Viejo Carrillo Guanacaste Centro turístico La Casona El Viejo En Carrillo Guanacaste Para todos aquellos televidentes Que reporten Que vieron En el programa Tradiciones de la bajura Se les estará otorgando La promoción Nos visitan Cuatro Y pagan tres Promoción Que aplica Para el tour De bote Y para el almuerzo Para más información Llamar al teléfono 8709 0036 Clínica Integral Santa Cruz 150 metros Al oeste Del AIA Ahora con más Y mejores servicios médicos Psicología clínica Odontología Ultrasonido En general Enfermería Vascular periférico Ortopedia Cardiología Tratamientos para la piel Tratamientos para la piel Tratamientos para la piel Control de peso Urología Ginecología Y obstetricia Medicina general Certificado de licencia De función Y médicos Clínica Integral Santa Cruz 150 metros Al oeste Del AIA En Santa Cruz Guanacaste Imprenta diría En Santa Cruz Guanacaste Le ofrecemos Todo en papelería Facturas Tarjetas de presentación Cumpleaños Matrimonios Confección de sellos Empastes Cinta de graduación Además Placas para bóvedas Le atiende La familia Barrantes Navarro Al teléfono 2680 264 Estamos ubicados Diagonal A la clínica Del seguro social En Santa Cruz Guanacaste Somos Imprenta diría Soda y Marisquería Marcela En Villarreal De Santa Cruz Donde usted puede Desgustar Todo en mariscos Pescado Langosta Camarones Arroz con marisco Sopa de marisco También le ofrecemos Casados Pollos Frescos Naturales Y gaseosos Nos encontramos Ubicados En Villarreal De Santa Cruz Diagonal Al Salón Comunal Nuestro teléfono 2653 2244 Soda y Marisquería Marcela Con el mejor Arte culinario Y las brisas Del mar Ahora nos vamos con esta acción Atención Llegó Cartagena La manga de salida Viene Almanjara Desde Opala Está sentado Ya este montador En esto Que es una de las cartas De presentación Que tiene De la Hacienda Nueva Esperanza Desde Garza De Nicoya Ahí está En cualquier momento La acción En cualquier momento La jugada Y pidió puerta Se queda Marcando la redandera El cambio Redondero 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 Queda ahí En ese espacio De 5 metros A la redondera Un poco tímido Lo siento A este Cartagena Y al final Eso lo aprovecha Almanjara Para llevarse Los de los lobos De este toro Llamado El Cartagena Totalmente de acuerdo Con su comentario Alberto de Moraga Zúñiga Nombre de carne Eclisida La santacruceña Nos queda bebiendo Un poquito El Cartagena Porque es un toro Que nos tiene Acostumbrado A jugadas Lindísimas Puede ser que haya resentido Las grapas De Olmanjara Pero En sí El toro Un poco bajo No es Lo que nos tiene Acostumbrado Pero en sí La jugada Muy buena De los muertos No, pues no creo Cachorro Ese toro Salió Me convenció Y este muchacho Tenía las grapas Bien pegadas Excelente montador Este muchacho Olmanjara Quiero enviar Saludos muy especiales Para Gaby Valverde Araya Para Gaby Valverde Araya Para Mario Madrigal Para Mario Madrigal En la cruz Para el Gaby García En carrillo Y para Cecilia Artaya Saludos Muy especiales Para ellos Bueno, viene Erick Salgado En este toro que presenta El botijo Tomás Arrieta Mil amores Toro famoso Viene Erick Salgado Atención Viene Erick Salgado Este que es De Cuajiniquil De Cuajiniquil De la cruz Se nos va En esta chunga Con este toro Llamado El mil amores Bueno, qué decir Hugo Alberto Moraga Suñen en el comentario De carnes exclusivas La santacruz La santacruceña Un mil amores Fuerte Que va arriba Como nos viene Acostumbrado Este montador De Cuajiniquil Para mí Le llevaba un cierto Temor A montar Este toro Como decía usted Entre ellos Se comunican Hugo Y pues ya Este montador Oriundo De Cuajiniquil Ya él sabía Lo que venía A montar Y pues Siento que De temor A la hora De jugar Este toro Sí, sí, sí Hay un poco De temor Por lo que usted Lleva En ese momento Mil amores Para nadie Es un secreto Que es un toro Muy concho Y es un toro Que si usted Se descuida Pues va a tener Grandes problemas Así es Alberto Moraga Y Zúñiga Yo quiero invitarlos Don Jorge Para las fiestas En la tierra Del dulce San Juan De Santa Cruz Del 19 Al 27 Al 22 De febrero Sí, cachorro Matarrita Las cámaras De tradiciones De la bajura Van a estar En estas grandes Fiestas De San Juan De Santa Cruz Del 19 Al 22 De febrero De este año 2015 Nueve 19 de febrero A las 5 y 30 pm Gran Pasacalle Y a las 6 y 30 pm Montaderas Con Hacienda El Congal Finca El Dólar Y Baile Con Tisco Móvil Miernes 20 A las 6 Montadera de Toros Con la finca El Puyego Los Patrones Y Baile Con Invención Costeña Sábado 21 Montas Con Hacienda El Congal Y su famoso toro El Acordeón Y también Toros De la Hacienda El Bosque Domingo 22 12 Mediodía Recepción Y tope De caballistas A las 5 pm Competencia De montas Con Hacienda El Botivo El Bosque Los Patrones El Dólar El Puyego El Congal Y la Ciudad de Santa María Te invita a tradiciones De La Bajura Viene Efraín Gutiérrez Se le sentó ya el suspiro En cualquier momento En cualquier momento La jugada ya Desde el Cacao De Santa Cruz Está totalmente Sentado ya en este toro De Tomás Arrieta Sequeira Se llama El suspiro Ahí pidió puerta El cambio A la redondera Redondera El cambio Se vuelca Y se nos va Se nos va Efraín Gutiérrez El Niño de Oro En este toro Llamado el suspiro Muy bien El Niño de Oro Por Efraín Gutiérrez Del barrio El Cacao En este toro Que nos presentó El Botivo Muy redondero Ese toro Redonderísimo Hace el cambio Aquí vemos En la repetición Carnes Exclusiva La Santa Cruceña Se va guindado Y abandona Este toro Pero bueno Como decíamos Tenemos rato De no ver Al Niño de Oro Montando Rústico Ya estaba Un poquito retirado Pero vuelve Aquí en los festejos De Nicoya Estamos a nombre De Café De Melón Café Daniela Y tienda La época Aquí en Nicoya Guanacaste Ciudad colonial Entran los amarradores Entran los amarradores Para llevarse Alexander Solís Julio César Arrieta Julio César Arrieta Y Ivani Sánchez Ivani Sánchez Son los amarradores Que están hoy Aquí En las fiestas patronales De Nicoya Guanacaste Vamos a una pausa comercial Y ya regresamos Con todos ustedes Megasúper Ahorro Todos los días Le ofrece Megadescuentos Garantizados Todos los días Megasábados Y domingos Frutas Y verduras A precio De feria Viernes Carniceros Con descuento Del 30 Y 35% En cortes De carnes Y embutidos Seleccionados Estamos ubicados En Santa Cruz Liberia Playas Del Coco Villarreal Horario de atención De 7 de la mañana A 9 de la noche Megasúper Ahorro Todos los días Cuando venga Playas del Coco Venga a Pescadería Cóncava Le ofrecemos Todo en Marisco Visítenos Acá donde Alex García Comuníquese Para pedidos Al 5019 3368 8420 4549 Estamos para servirle Somos Pescadería Cóncava Acá en Playas del Coco Centro Turístico Casona El Viejo En Carrillo Guanacaste Ofreciéndoles Los siguientes Atractivos Para familias Instituciones Y grupos Organizados Tours En Bote Canopy Tours Tours Cultural Que incluye Visita al Trapiche Casa del Sabanero Y la deliciosa Comida Criolla Visite el Redondel Para monta de toros Servicio de restaurante Servicios Para eventos privados Nuestros teléfonos 2200 4622 Celular 8709 0036 Nos encontramos Ubicados 16 kilómetros Al sureste De la entrada Principal De Filadelfia Carretera Azucarera El Viejo Carrillo Guanacaste Centro Turístico La Casona El Viejo En Carrillo Guanacaste Agencia Yamaha Santa Cruz Agencia Yamaha Santa Cruz Agencia Yamaha Tamarindo Motos Scooter Cuadra Cuadra ciclos Motores fuera de borda Y mucho más Repuestos originales Accesorios Y servicio de taller Con mecánico certificado Yamaha Y todo A los mismos precios Que en San José Personal calificado Agencia Yamaha Santa Cruz 200 metros este Del Banco Nacional Agencia Yamaha Tamarindo Sobre la calle Principal a Tamarindo Los deliciosos gelatos Se disfrutan en Santa Cruz Visitando La heladería italiana Lucía Situada frente a la Clínica Virgen de Los Ángeles Nuestros helados Son elaborados Por el maestro gelatero Leonardo Utilizando nueces Y frutas frescas En solventes naturales Sin colorantes Saborizantes O prevesclas Invitamos al rescate De las 65 casas antiguas Construidas con madera Pochote y cedro Tesoros patrimoniales De nuestra ciudad Heladería italiana Lucía Frente a la Clínica Virgen de Los Ángeles En Santa Cruz Guanacaste En cualquier momento La salida de Ever Marchena Con este Pero llamado El Mujeriego Lo va a sacar En cualquier momento La salida Ahí pidió puerta Se vuelca Lo jala Arriba Con potencia Se vuelca Matutea 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 Que lindo combate Ever Marchena Este Mujeriego Lo jala Lo jala Bien parada La espuela Que este montador Llamado Ever Marchena Muy bien Le controló Ahí El embate Y la salida La salida La salida La salida La hace En buena forma Que linda jugada Alberto Moraga Y Zúñiga El comentario A nombre De tienda La época En la ciudad colonial De Nicoya Llega Ever Marchena Para montarnos Este toro El Mujeriego De El Botivo Oiga Hugo Alberto Y con otra clase De cornamenta Pues Este montador Marchena Hubiese tenido problemas Porque En todo momento El toro Lo jaló Hacia La caja De los sustos Gracias a Dios Y como ustedes Pueden ver En la repetición No pasa más Y se cumple Esta excelentísima jugada Excelente Monta De este Muchacho Ed Marchena En este toro El Mujeriego Hacienda El Botivo Ahí lo va a sacar Ya Diver Moraga Este píldora Cuando pidió puerta Jala Arriba Con potencia Se vuelca Se vuelca El cambio El cambio Redondero 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 Se nos queda un poco Le pesa la espuela A este Diver Moraga Con este toro Llamado el píldora De nuevo Elevando Y hasta ahí Y le llegan los arrestos En este píldora Vuelve de nuevo Sin embargo Lo tiene bien dominado Diver Moraga Y le hace la pega A este toro Llamado el píldora Y la verdad De la verdad Le pesa la espuela A Diver Moraga Que elegancia De montador Nicoyano Que prestencia Para sacar Este píldora Y ahí La jugada Se vio elegante Con este Nicoyano Desde el barrio Establear de Nicoy Llega Diver Moraga Como dice usted Alberto Un montador Que le pesa el talón Le pesa Después le dice A Diver Moraga Lo agarra Bien agarrado Del codillo A este torito De la pinta Y pues Le logra Hacer la pega En una jugada Bastante bonita Hugo Alberto Moraga Y recordarles Vamos a estar Allá en la comunidad De San Juan De Santa Cruz Del 17 al 22 De febrero Estaremos viajando Hacia la comunidad Del dulce Ahí está el huaqueño Ya Alexander Jaén Ahí pidió puerta En el Pocapulgas Sale Hacia el frente El cambio Elevando Castigando Ahí está Pueleando Este Alexander Jaén En el Pocapulgas Ahí lo controla Se queda Totalmente Parado En el Pocapulgas Y va a saquear O va a salir Ya Este Alexander Jaén Desde Huacas Ahí Abrió sus piernas Y se nos va Este toro Que presenta La Hacienda La Pinta Del señor Martín Vallejo Segunda presentación Que nos manda Hacienda La Pinta Del señor Martín Vallejo Llegó Llegó El huaqueño Alexander Jaén En este Pocapulgas Un toro Encastadito Que no Le da Muchos problemas A este Montador Que es otro De los reconocidos Allá Del sector Costero Montador De La Bajura Santa Cruceña Quiero enviar Saludos Muy especial Don Hugo Alberto Moraga Zúñiga Y compañeros Para Mario Madrigal En La Cruz Para Gaby García En Carrillo Para Cecilia Artavia Para Alexander Valerín Para Nazario Chavarría En Belén Para José Pablo Carballo En Copal de Nicoya Y para Edier Carrillo Conocido Como Carrillón Carrillón Saludos Para Carrillón Don Jorge Un amigo Suyo Personal Carlos Carrillo Allá En Matapalo Muy amigo Mío También Vecino De Santa Vecino Muy amigo Mío Un saludo Para él Tiene arrinconada La pobreza Mi amigo Carlos Carrillo Saludos Un fiel Televiviente De Tradiciones De La Bajura Y llegó El aso El aso De este muchacho Julio César Arrieta De San Antonio De Nicoya Quiero recordarles Que estamos a nombre De Tienda La Época Café Daniela Y Café De Melón Aquí En Nicoya Guanacaste Viene Augusto Viene Augusto Valle Cuando viene El envidia Lo va a sacar Lo va a jugar Ahí pidió puerta Ahí se va El cambio Se vuelca Se vuelca Arriba Con potencia El cambio El cambio El cambio Ahí está Augusto Ahí está Augusto Metiendo espuelas Se va colgado 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 Con vergüenza Con vergüenza Va Augusto Valle Haciendo una bonita Presentación En este toro Llamado La envidia Haciendo la pinta Señor Martín Lallejo Linda la jugada De este torito Con el que cierra Haciendo la pinta En envidia Con Augusto Valle Ahí está La jugada De Alberto Como reviente Este toro Arriba Aguanta la Embatida Augusto Valle Y pues Al final Su salida Es un poco Deficiente Pero en En resumen Muy buena la monta De este Augusto Valle En el envidia Enrique Mendoza Atención Bombardero rojo Está en la manga De salida Ahí pidió puerta Lo jala Arriba Con potencia Lo jala Lo jala Arriba Elevando Castigando Se nos queda El bombardero rojo Con este Enrique Mendoza Y se nos quedó La Cuando ya empezado Alberto Moraga Y Zúñiga Cuando empezaba A dar Lo que tiene Este toro El bombardero rojo Con unos saltos Impresionantes Jorge Ortega Pero Como dice El gamonal De la basura Casimiro Contreras Los toros No tienen Palabra De honor Y cuando Esperamos Que terminara Su juego Se para Jorge Ortega Bonita la salida Este toro Pero El montador Muy bueno Muy excelente Bien pegada La grapa Definitivamente Pero Tres, cuatro saltos Cuando vemos La repetición Tres, cuatro saltos Impresionante Y ahí Se queda Parado Alberto En el centro De la plaza Bueno Si Pero lo Caminó Bastante De verdad Lástima Lástima Que Nos quedó Ese Sinsabor De que Podía dar Más El bombardero Porque el montador También Tiene Grandes Cualidades Un montador Oriundo De la comunidad De Nozana De Nicoya Y al final Pues ahí Se queda El toro Y lógicamente Inteligente El montador Pues ahí Hace su salida En Perfecta Acción Dedicado a Rubén Este Cuatro Rosas Lo va A sacar Ya dentro de poco Turcios Ahí lo jala El cambio Da un franco Un poco Después la derecha Se va hasta el fondo Hasta el fondo Y ahí No va Con él Se nos va Del Cuatro Rosas Carlos Turcios En la penúltima Jugada Bueno Salió Partiendo Barrera Por parejo Juan Carlos Turcios Nicoyano De 18 años Nicoyano De 18 años De las nuevas promesas Que nos presenta El El cantón Nicoyano Juan Carlos Turcios En este Cuatro Rosas Un toro reconocido De la Finca El Puyego De Carlos Rodríguez Aceptable La jugada Alberto Moraga Y suñida Si Lo que pasa Que le sale Un hueso Con hormigas Este Cachorro Y ahí pues Lo hace Tirado totalmente Contra Las reglas Y el Porrazo fue De Gran magnitud ¿Verdad? Porque ahí queda Totalmente sin aire Este Carlos Turcios Montador Nicoyano De la SMN Don Jorge Ortega Quiero saludar a Alex García Que lo veo allá A la distancia Aquí en el Tablado Que nos visita De Playa del Coco Cuando viene el cierre Viene cierre Viene cierre 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 Baby Molina Se le sentó ya Al bandido Carlos Canuto Rodríguez San Joaquín De Nicoya Finca el Puyego Ahí está Baby Metió sus manos Al predal Jugada Última De estas fiestas Nicoya 2015 Va a caer el telón Ya De estas fiestas Que hoy Le dieron la oportunidad Al espectáculo Rústico Y siento Que no le ha quedado mal Pero mil gracias Lo tiene que sacar Baby Molinares Puerta dice Arriba Con potencia El cambio El cambio Y se lo quitó Este es el bandido Canuto Rodríguez Que Torazo Nos manda En este cierre De las fiestas Nicoya 2015 De esta manera Gualberto Moraga Zúñiga Ponemos punto final A la fiesta Patronal Nicoya 2015 Llegó Baby Molinares Le costó un poco Sacar este toro Pero al final Logra bajar Ese grito de puerta Chambo Nada de todo este bandido Y pues No lo calentó Felicitar a la ganadería El Puyego Por este excelente toro Y también al montador Por hacerle Aguantarle Esos brincos De ahí Generamente Se fue el terreno Pero así es Y el excelente El montador Bueno hemos llegado Ya al final De esta montadera De todo Hoy aquí En la ciudad De Nicoya Nos vamos a la pausa Verdad Regresamos Con el cierre De esta Linda presentación En honor Al apóstol San Blas Nicoya Desplide tus fiestas En este año 2015 Ya regresamos Con su permiso Audio Live Sistemas Todo en equipo De luces Y audio Parlantes Mezcladoras Cabezas móviles Láser Neblina Accesorios para DJ Estamos ubicados En Santa Cruz Conacaste 200 metros Al norte Del antiguo Palacio Municipal Teléfono 2680 0630 Y en Guapiles 2710 0123 Audio Live Sistemas Mega Super Ahorro todos los días Le ofrece Mega Descuentos Garantizados Todos los días Mega Sábados Y domingos Frutas Y verduras A precio De feria Viernes Carniceros Con descuento Del 30 Y 35% En cortes De carnes Y embutidos Seleccionados Estamos ubicados En Santa Cruz Liberia Playas Del Coco Villarreal Y Tilarán Horario De atención De 7 De la mañana A 9 De la noche Mega Super Ahorro todos los días Clínica Integral Santa Cruz 150 metros al oeste del AIA Ahora con más y mejores servicios médicos Psicología clínica Odontología Ultrasonido en general Enfermería Vascular periférico Ortopedia Cardiología Tratamientos para la piel Control de peso Urología Ginecología Y obstetricia Medicina general Certificado de licencia Defunción Y médicos Clínica Integral Santa Cruz 150 metros al oeste del AIA En Santa Cruz Buenacaste Los deliciosos gelatos Se disfrutan en Santa Cruz Visitando la heladería italiana Lucía Situada frente a la clínica Virgen de Los Ángeles Nuestros helados son elaborados Por el maestro gelatero Leonardo Utilizando nueces y frutas frescas En solventes naturales Sin colorantes Saborizantes O prevesclas Invitamos al rescate De las 65 casas antiguas Construidas con madera Pochote y cedro Tesoros patrimoniales De nuestra ciudad Heladería italiana Lucía Frente a la clínica Virgen de Los Ángeles En Santa Cruz Guanacaste Imprenta diría En Santa Cruz Guanacaste Le ofrecemos Todo en papelería Facturas Tarjetas de presentación Cumpleaños Matrimonios Confección de sellos Empastes Cinta de graduación Además placas para bóvedas Le atiende la familia Barrantes Navarro Al teléfono 2680 264 Estamos ubicados Diagonal a la clínica Del seguro social En Santa Cruz Guanacaste Somos Imprenta diría Soda y marisquería Marcela En Villarreal de Santa Cruz Donde usted puede desgustar Todo en mariscos Pescado Langosta Camarones Arroz con marisco Sopa de marisco También le ofrecemos También le ofrecemos Cazados Pollos Frescos Naturales Y gaseosos Nos encontramos ubicados En Villarreal de Santa Cruz Diagonal Al Salón Comunal Nuestro teléfono 2653 2244 Soda y marisquería Marcela Con el mejor arte culinario Y las brisas del mar Bien amigos De esta forma Estamos llegando Al final De este programa De tradiciones de la Jura Donde nos hemos venido A compartir el cierre De las fiestas patronales Nicoya 2015 Y que más Que despedirnos Con esta fenomenal Competencia de monta rústica Don Jorge Nos vamos Ha sido un placer Compartirme Con ustedes Cachorro Y Hugo Y pues este Contento porque Una montaera excelente Y felicitaciones A Rubén Que estuvo En su comisión de toros Y a toda la comisión de toros Excelente Montaera Hoy aquí en Nicoya Muchas gracias Y nos vemos En el próximo programa Gracias Don Jorge Nos vamos Hugo Que cierre Nos regala Canuto Rodríguez Espectacular Y darle gracias a Dios Por la oportunidad Y ahí nos vamos abriendo Poco a poco A las comunidades Guanacastecas Ya ustedes vieron Estuvimos aquí en Nicoya Esta misma semana Pero el viernes Vamos a estar allá En Pozo de Agua De Nicoya Playa Potrero También nos extendió La invitación San Juan de Santa Cruz Nos extendió la invitación Cuando he ganado rústico Tradiciones de la bajura Dice presente Como hoy aquí En el cierre Nicoya 2015 Buenas noches Y hasta la próxima Yo quería agradecerle A las casas patrocinadoras Que hicieron posible Que nosotros Viniéramos a Nicoya Estamos hablando De café Daniela Café de melón Y atienda La época Aquí En Nicoya De nuestra parte Muchísimas gracias Que la pasen bien Nos vemos Próximo domingo Si el señor así Nos lo permite ¡Gracias!